El siguiente video fue hecho gracias a una encuesta en la sección Comunidad. Si quieres estar al tanto de este tipo de encuestas, lo único que debes hacer es suscribirte y activar la campana de notificación. Sin más que decir, continuemos. Durante años, el género Isekai buscaba una forma de innovarse, pues a estas alturas ya sabemos de qué va la cosa. Protagonista que muere, renace o se transporta a otro mundo con o sin poderes, y donde debe convivir con criaturas fantásticas y villanos sometidos a un rey demonio. Isekais hay muchos, como por ejemplo Konosuba que parodia el género, y Rishiro que no usa ni un prota con superpoderes, ni un mundo subyugado a un rey demonio. Tate no Yusha con similitudes al Miosit en su búsqueda de la honra perdida. Overlord como un Isekai donde el prota es el villano. Y hay ejemplos un poco más extravagantes como Tensei Shittara Slime donde el protagonista es un limo poderoso. Dadmarsh Kara donde curiosamente se termina por el comienzo de la aventura. Y el anime de la Okazan donde el prota brilla por su ausencia gracias a su madre. Es común que se le diga a todos estos animes genéricos. Bajo esta premisa tenemos a Hamefura, Otome Game para los amigos. ¿En qué podría innovar este anime a un género ya convalesciente? Sencillo, primero que no comienza como los anteriores animes con la protagonista siendo invocada. Segundo, que no hay villanos a derrotar. Y tercero, que la protagonista es una villana que no quiere aceptar su destino por razones que en este video conoceremos. Sin más ni más, esta es la crítica a Hamefura. Katarina Klaes es una niña berrinchuda que de pronto recibe un golpe en la cabeza. Eventualmente tiene unos sueños que le generan una sensación nostálgica. Y es que esos son sus recuerdos de una vida pasada en la que jugaba un famoso juego Otome. Pero da la casualidad que su nueva vida es exactamente la misma que presenciaba en el juego. Y la cosa se pone peor cuando descubre que ella reencarnó como la villana del juego cuyo destino es la muerte o el exilio. Con eso en mente, Katarina hará todo lo posible por evitar su desafortunado destino. Lo bueno. Desde ya les digo que este anime, al igual que Tate no Yusha o Konosuba, vino para romper con el género isekai, pues no empieza como debería. Se toma la molestia de prescindir de los momentos de su muerte y lo mejor de todo es que lo hace por su narrativa. Pues conforme uno ve este anime, le cuesta determinar si es un isekai o es un anime de recuento de vida. Asimismo, el anime complementa su rumbo, el cual es evitar el destino de Katarina a toda costa, bajo comedia bien elaborada, momentos tiernos y más comedia. De igual manera podemos destacar el desarrollo de personajes, pues todos tienen una idea errónea sobre sí mismos hasta conocer a Katarina. Y eventualmente mejoran su autoestima y forjan lazos con Katarina. Mejor desarrollo imposible. Respecto a los ambientes o el apartado técnico, este destaca por su simpleza, la mezcla de colores y la tierna música que usan para determinados momentos. Quiero acotar que el anime lo hizo Silverlink, un estudio de animación peculiar, pues puede darte historias flojas como historias bien logradas. Pero por lo general te da historias que fácilmente puedes prescindir pero por alguna razón se quedan en tu memoria. A pesar de que el manga sea mejor o tenga diferencias. Entre algunos animes de este estudio tenemos a Strike the Blood, Nourin, que ya va siendo tiempo de darle una crítica, hice Kaisho Kudou. Y entre sus últimos trabajos tenemos a La Loli del Escudo, cuya crítica ya hice. Al igual que varios de sus animes, Silverlink pudo darnos gratos momentos con Hamefura. Y para no tener que terminarlo rápido y de forma forzada, implementaron relleno del bueno. Mezclándolo con elementos propios del manga, dando como resultado un anime que afortunadamente fue terminado a tiempo, antes de que cierto caldo de cierto animal genere lo que ya conocemos actualmente. Enfatizando más en la narrativa, me gustó el cómo este anime, a diferencia de otros isekais, utiliza los recuerdos de Katarina para la comedia. Siento que le da más gracia a la actitud del personaje, pero sin duda, algo que me fascinó fue el cómo mezclaban ambas vidas de Katarina, su vieja yo y su presente como la villana. No les miento, ese elemento era el que me recordaba que estaba viendo un isekai y no un recuento de vida. Y este mismo elemento toma más fuerza en el penúltimo episodio. Lo curioso de ver Hamefura es que a pesar de ser un isekai, este no lo demuestra, pues no hay elementos que te lo recuerden más allá del que ya les mencioné. Y eso hace especial a este anime, prácticamente es un isekai que no parece isekai y eso no le resta nada, más bien lo hace destacar y lo añade a la lista de isekais recordables. Terminaré esta parte mencionando que tanto opening como ending están bien logrados y que los cantantes hicieron un gran trabajo. Como dato curioso, la banda del opening es la misma que compuso el opening de Ajo Girl, mientras que el cantante del ending es el seiyu de Yordo. Lo malo. Bueno, es hora de bajar de mi nube y ser muy imparcial. La comedia es lo más agradable del anime, pero al mismo tiempo es lo más tortuoso, pues cada vez que tenemos un momento intenso o un momento que debe ser serio, la comedia viene y lo arruina. Algo así como lo que se observa en las películas de Marvel, pero en versión anime. Asimismo, es complicado especificar el género al cual debería pertenecer este anime, pues en teoría es un isekai, pero a veces también puede llegar a caer como recuento de vida, comedia romántica, jaren inverso, yuri, etc. En simples palabras, Otome Game o Hamefura tiene problemas al momento de centrarse en un solo género. Puede ir de la comedia al romance y del romance al yuri, y así sucesivamente, lo que puede llegar a ser tedioso. Lo mismo pasaba con Beastars, pero al menos allí lo compensaba la seriedad de los personajes. No veo lo mismo en este anime. Por otro lado, los personajes que complementan la historia se sienten algo desaprovechados, y por breves momentos nos cuesta ver en ellos un desarrollo que no esté tan vinculado a Katarina. Pero bueno, les daré algo de crédito porque les agarré un poco de cariño durante los primeros episodios, y también porque son los que mueven la historia. Pues, si se dan cuenta, el anime depende más de sus personajes que el del rumbo que había estipulado. En teoría, deberíamos ver como Katarina lucha por cambiar su destino, pero por lo general, vemos a cada uno de estos personajes hacer algo que nos da momentos gratos y cómicos. Enfatizando un poco sobre el villano, pues, debo decir que me siento algo decepcionado. Tanto en anime como en manga se siente un poco apresurado su desarrollo. Sabemos que el presidente tuvo un pasado turbio, sin embargo, como que el anime no llega a profundizarlo como se debe, y el manga apenas lo cumple. Diría que mínimo merecíamos una batalla final, pero si les soy sincero, este anime no hizo méritos para merecerlo. Consideraré al final como algo sencillo y efectivo, a tal punto de que fácilmente puedes prescindir elementos sobrenaturales o épicos. Debo mencionar que quizá a los lectores del manga les desagrade la decisión de meter un poco de relleno en la historia, y pues, este relleno suele ser envivalente. Puede gustarte como no puede gustarte. En lo personal, a mí sí me encantó, pero soy consciente de que poco o nada le aportó a la trama. Y también quiero mencionar que hay algunos elementos del anime que debieron tener un poquito más de importancia, como la magia que se maneja en este mundo, la escuela en la que participan nuestros personajes, entre otras cosas. Pero, por lo menos este anime cumplió con su objetivo, pudo darnos un final cerrado, o eso me encantaría decir si no fuera porque le anunciaron una segunda temporada, y porque el manga está continuando. Así que será interesante ver si Hamefura puede mejorar o no en su próxima temporada. En síntesis, Hamefura es un isekai bastante peculiar. Tiene elementos atípicos del género, teniendo una historia interesante y un desarrollo considerable de personajes, como que le cuesta posicionarse en un solo género, y el cual debería ser el isekai. Pero esto lo hace algo especial, porque su mundo está basado en un juego otome. Sus personajes son empáticos, la comedia está bien lograda, y tuvo un final relativamente cerrado. Esto hace que Hamefura tenga una calificación de 8, hizo méritos más que suficientes para destacar en un género bastante estigmatizado. Y honestamente, no puedo criticarlo tanto, ya que fue uno de los poquísimos animes que pudieron emitirse, en toda esta coyuntura generada por cierto elemento que ya me aburre mencionar. Pero, ¿qué opinan ustedes? Déjenme su opinión sobre este anime en la caja de comentarios que los leeré con gusto. Bueno, eso sería todo por esta ocasión. Y por si se lo preguntan, el manga afortunadamente sigue publicándose, y la segunda temporada se va a estrenar, según pude informarme, el próximo año. Ya sin más que decir, no olviden seguirme en las redes sociales, y tampoco olviden suscribirse al canal. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!